Y seguimos conversando con Tito el Bambino, mejor conocido como el patrón, su carrera musical llena de éxitos y reconocimientos. Hoy viene presentando su sexto material discográfico titulado Alta Jerarquía. Y bueno, fue galardonado Tito con la antorcha de oro de plata, gaviota de plata en el Festival de Viña del Mar edición 2010. O sea que tienes que regresar a Viña. No, Chile es un país al cual amo mucho. Hay unos fanáticos míos que son increíbles. Esas bambinas de Chile son hermosas. Y un país hermoso al cual le tengo mucho aprecio como México, Venezuela, Argentina. Todos los países de América Latina son hermosos y mi país, Puerto Rico, todos están pendientes. El Twitter me tienen ahí en el Twitter. Tengo el teléfono aquí para que vean que los estoy leyendo. Es encendido lo que tú tienes en el Twitter, de verdad. Y quiero invitarlos. Tenemos que hacer algo hoy diferente. Tenemos que hacer que Cala llegue a los dos millones. ¿Tú te acuerdas cuando tú viniste hace ya como tres años que yo tenía, bueno, estaba creciendo poquito a poquito mi cuenta, pero eran a lo mejor 30 mil? No recuerdo. Que tú invitaste a la gente y gané como dos mil en una noche. Como dos mil, pero íbamos a romper récord y tienes que llegar a los dos millones. ¿Ya pronto? Ya, ya tenemos que hacerlo. Todos los fans de Twitter, Bambino, vamos a seguir a Cala. El Pony, igual que yo, uno me sabe bien bonito por la mañana, así que vamos a seguirlo para que tengan doble reflexión. Lo único que yo no me levanto a las cinco de la mañana como Tito, el Bambino. Yo a veces, nada más, no te creas que... A veces, cuando me voy a un vuelo temprano al aeropuerto me toca... No, a veces yo llego a las cinco del estudio. Claro, porque ustedes son noctámbulos, los músicos son bohemios. Nosotros trabajamos de noche en Puerto Rico, allá en mi estudio, trabajamos de noche. Y es mejor porque ahí tenemos la tranquilidad. Durante el día llegan todos los vecinos que estudiaron conmigo, se meten al estudio y empiezan a opinar porque son compositores también. ¿Ah, sí? Mira, tengo muchos mensajes para ti que los quiero leer porque tú eres un hombre adicto a las redes también. Claro que sí. Dice Jessica Alves, Argentina, frente al televisor, mirando al único, Tito, el Bambino. Argentina, los quiero mucho y saben que los amo y siempre estoy agradecido a ustedes. José Abáez Rivera, llego de la universidad, prendo el televisor para ver Cala y me encuentro con Tito, el Bambino. ¡Ea, qué sorpresa! ¡Viva Puerto Rico! Saludos, José, se te quiere mucho. Dice Jessica, yo no cobro nada por participar en un video. ¡Ja, ja, ja! ¡Jéssica, envía la foto! Mario Ortega, Tito, nos has convertido en adictos a tus canciones. Saludos desde Venezuela. Quien no las baile tiene dos pies izquierdos. ¡Ja, ja, ja! Venezuela, los quiero mucho siempre. Por acá dice Crazy for one day tell me. Desde Argentina somos adictas a tus redes. En vivo, Tito, el Bambino con Cala, presentando Alta Jerarquía. Mira, es increíble cómo la música urbana ha traspasado las fronteras. Porque cuando este movimiento comenzó, era del Caribe, ¿verdad? Y se fue expandiendo después del Caribe, llegó a Estados Unidos. Pero ahora llegó, tu música está en el cono suyo y en todas partes. Bueno, precisamente cuando llegamos hoy para venir para el programa, yo oí este idioma medio raro. Y él me dice, ¿tú eres, tú eres? Y yo le digo, sí, me pidió una foto. Y yo me tomo una foto con él y le digo, perdona, ¿de dónde eres? Y me dijo, yo soy de Italia. ¡Guau! De Italia y realmente por las redes sociales. En aquel tiempo antes no existían las redes sociales y los fanáticos como quiera. Nosotros viajábamos a Colombia, viajábamos muchísimo, Guatemala, Nicaragua, Honduras, Salvador. Y no existía el Instagram ni el Twitter, ahora ni el Facebook. Imagínate ahora la oportunidad que tenemos de llegar a tantos hogares, a tantos jóvenes con esto de las redes sociales. ¿Tú cuando tomas, tuiteas? ¿Cuando bebes? Yo tuiteo todo el tiempo. Yo tuiteo, si me estoy tomando una copita de champán, la pongo y ahí es que llegan los famosos críticos. ¡Guau! Se te fue la humildad. Con una copa de champán. Con una copa de champán y unos cortes fríos me dieron primera plata en Puerto Rico. ¿No puedes creer? ¿Cómo es eso? No entendí. Con el pan vino se le fue la humildad. ¿La humildad? ¿Y qué foto fue la que pusiste? Unos cortes fríos con una botella de champán. O sea, de champán y... Si llego a tomarme una foto cuando entregaba periódico, no cogía primera plana. Eso es cierto. Así es la vida. Eso es cierto. ¿Y qué haces tú con la gente que te critica? Pues mira, sencillamente yo lo bloqueo. Yo lo bloqueo para que voy a tener un inepto ahí molestándome mi vida. No, porque eso es lo que hace, dañar lo positivo. ¿Cómo tú calificas que alguien te manda algo que puede ser crítico pero que te sirve cuando es alguien que tú dices esto es tóxico, esto es venenoso y yo esto no lo quiero aquí, en el timeline de uno, no? Pues mira, específicamente cuando se trata de las canciones, hay unos fanáticos que me dicen mira Tito, me hubiera gustado que el coro quedara así, que hubiera hecho esto, yo lo dejo porque eso es algo normal. Y hay críticas que son súper constructivas, pero hay personas que, por ejemplo, tú te pones una camisa, ¿qué fea te queda esa camisa? Ya tú ves que está el odio ahí, entonces ese odio no se puede permitir porque yo soy una persona alegre, una persona de fe, de disfrutar. Entonces esas personas pues no merecen estar en mi Instagram y se bloquean. Pero aún con los bloqueados, ¿tú tienes cuántos millones ya? Bueno, en Twitter tenemos tres millones. Tres millones. Y en Instagram, que abrimos hace poco, tenemos 519 mil. Y en Facebook tenemos seis millones. ¿Seis millones en Facebook? Seis millones, y entonces, nada, te puedo decir que hay tantos comentarios bellos y hermosos que hay que ver que lo malo hay que bloquearlo. Entonces cuando tú, no sé si te ha pasado, cuando tú verificas tienen tres seguidores. Sí. Y tú dices, es un enviado del diablo, hay que sacarlo. Lo que pasa es que yo siempre digo que todo en la vida ni es bueno ni es malo, depende del uso que se le dé. Es la electricidad. Mira, gracias a la electricidad nos están viendo en sus casas. Pero la electricidad mata a mucha gente y muchos han muerto electrocutados, no solo en la silla eléctrica, sino por accidentes. Claro que sí. Entonces no es malo ni es bueno. Twitter es lo mismo. Es depende del uso que le des. Y si hay gente tóxica, venenosa, frustrada, ¿verdad? No los que hacen un comentario constructivo, porque eso nos ayuda. Tienen que estar. Pero gente que no sabe qué hacer con su vida, entonces quiere molestar a los demás. Y nosotros estamos en la alta jerarquía, hay que bloquearlo. Tito el bambino a quien no has bloqueado es a Fernanda Cifuentes, que mira todo lo que te manda. Fernanda Cifuentes tiene toda la colección de tus discos y va a poner el último, porque va a adquirir alta jerarquía. Fernanda, te envío un besote y gracias por esa lealtad. Mis fanáticos que ahora son hermosos, tienen una lealtad para conmigo increíble, así que les envío un abrazo. Y les comento que ya América Latina va a tener el álbum desde el 9 de diciembre en todas sus tiendas digitales. Así que lo van a poder tener. Ya los Estados Unidos lo tienen. Invitamos a todos que están viendo el programa a través de los Estados Unidos, que ya lo pueden adquirir a través de iTunes y físico también. Hacemos una pausa, regresamos en breve después de estos mensajes con el final de esta conversación con Tito el bambino. Nos está presentando Alta Jerarquía del Patrón. Ah, y la colaboración nuestra juntos es en la séptima producción. Yo le pedí un tiempo más para afinar mejor. La próxima te lo trajo. ¡Suscríbete al canal!